hola gente youtube como estan espero que esten bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo funciona el evento web graffiti de steffi así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios ya estaría participando y también por ahí estaría el mure salud si tú quieres aparecer en el mure salud suscríbete active esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días así continuando con el vídeo no más por aquí en la sección de anuncios y por aquí estaría el evento web graffiti de steffi y como podemos ver simplemente le damos a ir y esperamos a que nos cargue un momentito nada más gente por aquí nos envían solicitud simplemente esperamos a que nos cargue este evento y ya nos termino de cargar y por aquí como podemos ver en el giro de abajo con nueve diamantes se comienza siempre con nueve diamantes vamos a darle a girar y por aquí simplemente gente para girar tenemos que gastar nueve diamantes cada giro y lo bueno es que los diamantes no suben acá abajo en este primer recuadro de cinco premios que hay se mantiene siempre cada giro cuesta nueve diamantes y por aquí pues el premio principal es creo que son las cajitas de fútbol esas camisetas no y para desbloquear el segundo nivel tenemos que comprar todo lo de acá abajo de nueve diamantes tenemos que obtener los cinco premios luego se nos desbloquea el siguiente nivel que sería con 99 diamantes va subiendo y después giramos el segundo nivel no que estaría desbloqueado y sería pues cada giro costaría 99 diamantes y al obtener los cuatro premios se nos desbloquea el primer nivel que costaría 199 diamantes y así funciona este evento bueno yo les recomiendo que gasten acá abajo con nueve diamantes para que intenten obtener esas cajitas de fútbol que sería el premio principal no olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte activar la campanita dejar tu like yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo